Resumen de Aristóteles y Dante se dan cuenta los misterios del universo El libro de Aristóteles y Dante se dan cuenta los misterios del universo inicia, con la presentación de uno de los individuos primordiales llamado Aristóteles aunque citado en la obra como Ari, un chico mexicano peculiar e introvertido que siempre piensa en que debía ser con su crónica. En una de sus partes de nado conoce a Dante, un chico completamente diferente a él que no le gustaba utilizar zapatos. Silvia y Bruno es otro colosal libro para leer. Es desde aquí que Aris y Dante empiezan a desarrollar una amistad, los dos comenzaron a continuar a la escuela juntos, a la iglesia, y un día Dante con el retrato que le logró a Aris dio inicio a la evolución en su relación. Es aquí donde Dante afirma que el hermano de Ari está en prisión. Al pasar los días, Dante le dice a Ari que se va por un año debido al trabajo de su padre, donde Ari solo le dice que está genial. En ese momento Dante trata de socorrer a un ave y fue arrollado por un auto si Ari no lo fuera salvado, ocasionando que este último sea ingresado al hospital. Es a lo largo de este tiempo, que la relación de los dos individuos primordiales se comienza a arrimar y espantar a su vez, Dante trata de arrimarse más a Ari y este solo lo repele por sus sentimientos confusos. Esto se refleja en la confesión de Dante a Ari, diciéndole que quiere nadar y lo quiere a él donde Ari le rebate diciéndole que no debería decir cosas así. En el desenlace los dos garantizan seguir estando en contacto. La historia avanza con Ari divertido en una chica y liana, y Dante mencionando a Ari en cartas. Las vivencias en Chicago con una chica y el planeta fiestero. Hasta que Dante vuelve otra vez y empiezan a pasar el tiempo. En una de sus reuniones, Dante y Ari que estaban en la habitación del primero y se empiezan a besar, a través de un ensayo que ha propuesto Dante. En el desenlace, los dos empiezan a darse espacio hasta que un día Dante es golpeado por besarse con otro chico en un callejón. Ari lo visita al hospital, los padres de Dante caen en la cuenta que su hijo es Geyer y busca a los chicos que hirieron a su mejor amigo. El libro finaliza con Ari aceptando sus sentimientos frente Dante y su familia.